No, lleno de sorpresas, porque había quedado en contarles una novedad que va a tener esta campaña electoral. Por lo menos así está anunciado por primera vez, van a intentar controlar el gasto que hacen los partidos en Internet. ¿Qué quiere decir esto? En la última campaña, tanto el oficialismo como el Frente para la Victoria gastaron cifras muy importantes en campañas online. Para que se den una idea, 33 millones puso Cambiemos. De los 130 que se declararon, 33 fueron en redes sociales, en Internet, en campañas, fuera de los medios tradicionales, por decirlo entre comillas, hace rato que se pauta en Internet. El Frente para la Victoria gastó 22 millones de pesos en redes sociales. ¿Qué es lo que está diciendo la Cámara Nacional Electoral? Que va a auditar la publicidad en Internet, que se va a fijar cómo está siendo esta publicidad. Sería absolutamente normal, pero esto tiene un detalle particular. ¿Y cuál es? ¿Cómo se detecta la publicidad en Internet? Vos normalmente tenés lo que dice contenido promocionado, incluso en las redes sociales. Pero van a fijarse también qué pasa con esas cuentas que no se declaran como publicidad, que no se declaran como cuentas partidarias, que no tienen el cartelito publicitario, pero que se usan para mover determinadas consignas en redes sociales. ¿Qué quieren decir? Que van a buscar por usuarios y que van a buscar por hashtag para ver si hay movidas en Internet que se promueven con publicidad que quizás no aparezca declarada. Es difícil de detectar, por lo menos están haciendo el anuncio de que van a poner el ojo ahí en la campaña electoral. Así que atención con estas cuentas.